Todo listo. Se da la partida de la sexta del programa, parte última, Golda. Toma la punta, Severa. Segunda se ubica Calia. En el tercer puesto, muy cerca, Plaza Real. Va recorriendo así los primeros 200 metros con Severa en la punta. Mejor Stormy Goddard para pasar al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Plaza Real, Cuarta Lili Marlin. Luego lo hace Galactic Glow. A continuación dejaron a Calia. Más atrás Zoe, a su costado, Dama de Noche. Luego viene ubicándose a la mensajera. A continuación ha quedado Doña Pepa. Van ingresando así al poste de los últimos 600. Y hay pelea en la delantera, Severa por dentro. En el segundo lugar, Stormy Goddard en el tercer puesto, Plaza Real. Luego corre Galactic Glow. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Severa con ligera ventaja. Severa adelante, segundo Stormy Goddard. En el tercer puesto lo hace por dentro, Plaza Real. Faltando exactamente 250 para la meta. Severa es la que marcha en la punta. Severa adelante, segunda Stormy Goddard. Tercera Dama de Noche. Último 150. Severa en la punta. Severa cuerpo y medio de ventaja. Y ganó Severa. En el segundo lugar para Stormy Goddard. Tercera Zoe. El cuarto puesto para Sweet Caroline. A continuación, Calia Golda. Gana la sexta carrera del programa. El número 8, Severa. Con Edwin Talaverano.